En realidad las expectativas son todas positivas. Florencia nos conocemos de hace muchos años, digamos, somos amigues, fuimos compañeres también, igual que los demás compañeres, digamos, de la conducción. Estamos en un momento, en una coyuntura muy complicada, social, económica, cultural, política. Así que, bueno, un poco acompañar también a la conducción de la asociación gremial con la presencia y con la intención de seguir trabajando por una sociedad más justa, para seguir fortaleciendo, digamos, el gremio, la participación en cuanto a, como trabajadores, docentes, universitarios. Tenemos como muchos frentes de lucha que hay que, bueno, que hay que cubrir. No va a ser un año fácil. Ya lo muestra la coyuntura económica, social y política nacional, pero también la internacional, que, bueno, no podemos desconocerla. Así que, bueno, va a ser un año complejo, creo, como los que vinieron, pero este particularmente creo que va a tener la variante que nos va a poder encontrar más unidos. Ya con la vuelta a la presencialidad, eso creo que va a mejorar mucho el diálogo con los distintos sectores que nos tengamos que ir encontrando. Así que, bueno, lo vamos a mirar con optimismo. Con Ernesto he tenido la oportunidad de participar en alguna comisión directiva anterior y seguramente la línea de sindical de Florencia y de Ernesto y de toda la comisión directiva, digamos, refleja posiciones políticas que hace varias décadas que la asociación gremial docente tiene y seguramente esa va a ser la continuidad. La prioridad siempre va a ser la decisión de afiliados y afiliadas en asamblea de todas las medidas que se toman y, sobre todo, en años complicados como los que aparenta que van a ser los próximos o como hace tiempo que vienen y van a tener continuidad, la conflictividad seguramente va a estar presente y yo creo que todos los compañeros y compañeras que están en la comisión directiva están a la altura de las circunstancias. Y como anecdótico, justamente hacer la asunción de la nueva comisión cortando la calle también me parece que es un símbolo de hacer un acto público y estar de cara a la sociedad demostrando que queremos defender nuestros derechos. Las expectativas creo que siempre tienen que ser las mejores y con lo de tienen que ser no hablo de un deber ser, sino de un papel que nos cabe como adultes, como profes, como docentes, como trabajadores de la educación pública y nacional. Si no tenemos esperanza y expectativa, ¿qué nos queda? Si no hay proyectos, si no hay utopía. Las complejidades son múltiples, no lo vamos a negar. De toda índole, hemos pasado dos años bravísimos, que realmente está de más detenerme en detallarlo porque cada quien lo vivió, pero se ha lesionado el vínculo entre nosotros, entre las personas. Entonces creo que vamos a tener que empezar a religarnos antes que nada en lo educativo, en lo social, en lo gremial, en lo laboral, en lo familiar, en todos los órdenes. Me parece que ese es un primer desafío. Y la otra cuestión es tratar de que no nos ganen otras pandemias vinculadas a esto, a la abulia, a la retracción, a pensar en individual y en personal y que el resto, bueno, que haga lo que pueda. Y el gremio es esto, siempre refugio, siempre amparo y siempre construcción colectiva. ¡Gracias!